¡Suscríbete! Apúrate que ya termina. ¡Ahora! ¿A dónde hicieron los profesores una vez? ¿Entonces? ¿Cómo entonces todo eso? Así quedó bien. ¡Fuera! 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 Agradecimiento Ya, 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 ya. ¡Ahora! ¡Ahora, vecino! ¡Más! ¡Más! Gracias. Gracias. Me está tocando, Juan. Me está tocando, Juan. Yo sé. Pero ella lo está toqueando. Lo tiene para mí. Solo deja que se joder. Corra por tu ser como río de agua. Río, río, río. De agua, mira. Eso es. Ya está por todos tus hijos. Todo, todo tu ser está. Esa presencia. Más. Más. Dice hasta las coyunturas y los tuétanos. Penetra hasta partir el alma. Las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Ábrele más tu corazón. Que él mismo te está atravesando como una espada. Eso es. ¿Ves? Cuánto te amo. No 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 te amo. ¡Gracias! ¡Gracias!